Pero ante todo, como dicen, hay que ser perra inteligente Perra inteligente Perra inteligente, porque realmente no te puedes agarrar a cualquiera ¿Qué pedo vienes de Spider-Man o qué? O sea, ¿qué onda? Más, a ver, pues dije, si tengo la camisa de Spider-Man Puede ser que ahí enrede por alguien por ahí, ¿no? O sea, ¿a ti te gusta salir a enredar? A enredar, ahí literalmente, a ver quién cae ¿Pero qué te gusta enredar, hombres o mujeres? De todo Pero es algo que caiga, no, ahora sí que tú pisas parejo Lo que se deje Pie plano Pie plano Uy, pero aquí entre, ¿no? O sea, ¿cuál es? En tu experiencia, ¿con qué tienes más pegue, güey? ¿Con hombres o con mujeres? La neta Con hombres Con hombres Porque prácticamente con hombres Soy una combinación de hombre y mujer, ¿no? Por lo que me ven, ¿no? Y prácticamente, pues, de que soy perra, soy perra, ¿no? Soy perra, cuando me propongo soy perra Una perrota Ahí, cuando menos me doy cuenta Los chavos ahí se clavan Y cuando menos se dan cuenta Ahí confunden y... Ya hasta su novia las van dejando a un lado Por ti, ¿no? O sea, a ti prefieren, a ti te prefieren Ah, exactamente Pero pues también tiene que ver mucho Como que el mañoseo, la mano y todo lo demás ¿Pero tú los mañoseas o qué pedo? Dependiendo si se dejan ¿Cuál es tu técnica para mañosear a un hombre en el antro? O sea, para llevártelo a tu casa ¿Cómo le haces? Bueno, la técnica es que siempre he hecho Pisteamos, normal, tranquilo Y ya de ahí vamos platicando Y cuando menos me doy cuenta Ya, por ejemplo, es como que toquetea de mano Y ya de ahí le voy así tocando Y si tú ves que él se deja Que no hace nada Que no hace cara No hace qué Ajá Ante todo, tengo que tener mi orgullo primero O sea, tú eres una dama Una dama Él, él del primer paso Primero del paso Primero yo tengo que estar, como digamos Calentando las cosas Hasta que cuando menos me doy cuenta Ya cae Ya, güey Pero ante todo ¿Cómo dicen? Hay que ser perra inteligente Una perra inteligente Perra inteligente Porque realmente no te puedes agarrar a cualquiera Hay que agarrarse a alguien Con billete Con billete Billete y que valga la pena ¿Qué es un mayate? Un mayate es el que tiene novia Y le gusta darle a los hombres ¿Qué es petrolero? Es petrolero Saca petróleo Ajá, le gusta traccionar prácticamente Le encanta el asunto Le encanta este asunto A mí, por ejemplo, me han hecho la pregunta De que me dicen Oye, güey Me dice ¿Y no te duele esa madre cuando te lo haces? Ah, ya, como curioseando, güey, ¿no? Curioseando, ¿no? Y le digo No, sí, la neta Pues al principio sí duele Pero ya Ya luego se disfrute la mamá Y lo empiezas a enredar poco a poco Y la pendejada No, y luego me dicen ¿Sabes qué, güey? ¿Y cómo lo hacen tú? O sea, ustedes los gays Cuando lo maman, dice No, pues lo hacemos así Le digo Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Que ya te está metiendo al pedo, ¿no? Porque literalmente entra a preguntas Que realmente a él no le interesaría Si fuera a hombre Te va la última pregunta de la noche Si tuvieras que cobrar ¿Cuánto cobrarías? Pero tiene que incluir, ya sabes De tocho, morocho Todo Arriba, abajo Por atrás Por adelante Por todos lados O sea, como yo hago la chamba ¿Cuánto yo valgo tanto? ¿Cuánto te tendrían que pagar? Yo diría No pongo precio No, ponte precio No, ponte precio Ponte precio ¿Cuánto? Fácil, fácil, fácil Con todo Con todo Hasta con show Con vestuario Con todo lo que ellos quieran ¿Te disfrazarías? Yo sí Yo sí Yo me pondría Traje de colegiada De todo Te pidan lo que te pidan Al cliente lo que pida Bueno Yo fácilmente Mil pesos Y ahora si te dice Oye, no vas en el paro Lo más barato Que puedas cobrar Y tú dices Lo haría por tanto Ya Por esto mínimo ¿Cuánto sería lo mínimo? 800 800 700 700 Mínimo Ya para que te lleves 700 Pero tampoco No iría incluido El disfraz O pata Es un combo Este es el combo Aquí ya El plus El plus Y seguramente Mucha gente ahí Lo está disfrutando Así que pongan aquí En los comentarios Qué piensan Si les gustó O no les gustó Verdad Que te lo pongan En los comentarios Estrategias Estrategias Igual Que compartan Sus experiencias O tú qué les dirías A ver Mándales un mensaje A todas las personas Que te están viendo Bueno Yo les mandé un mensaje Fácil y sencillo Si van a ser perras Sean perras Pero con ganas Y facturando Como dice Shakira